El motivo de convocarnos a esta conferencia de prensa es para haceros partícipe del próximo evento que vamos a presentar el 23 de enero, sábado 23 de enero, en el Teatro Principal del Centro Cultural de esta ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, con motivo de un espectáculo que yo escribí, que yo escribí, produzco y presento, que se llama Así fue mi padre, basado en la vida de José Alfredo Jiménez. Es un espectáculo que ya tuvimos la oportunidad de presentarlo el pasado octubre en la Ciudad de México, el Centro Cultural Roberto Cantoral, con mucho éxito, de tal forma que nos pidieron una segunda presentación en noviembre y ahorita lo estamos presentando aquí y estamos proyectando llevarlo a todo México y la Unión Americana, pero lo que nos ocupa el día de hoy es invitar a toda la gente de los dos Laredos y de la región a que nos acompañen en este evento, que sin duda los va a sorprender, los va a divertir, los va a emocionar. Además, es una buena oportunidad de colaborar con la comunidad, específicamente, y para eso nos va a hablar el padre, este evento se está realizando para recaudar fondos para una obra muy bonita, de la cual el padre nos va a platicar. Sí, gracias a José Alfredo por su atención y por ayudarnos en esta presentación del performance, así fue mi padre. El Centro Juvenil para el Desarrollo Humano Integral, que es la AC de nuestro seminario, pues ha querido organizar este evento con la finalidad de obtener fondos para la construcción de nuestro seminario. Es por ese motivo que invitamos a toda la comunidad de los dos Laredos a que nos acompañen en este evento. El Centro Juvenil para el Desarrollo Humano Integral, que nos acompañen en este evento con la comunidad de los Laredos a que nos acompañen en este evento.